familia ya ha empezado el evento del abuelo moto así que hoy vamos a ver los mejores de ex para poder farmear a este personaje hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh zoolings y primero que nada recordarles que ahorita el abuelo moto no es desbloqueable no se va a poder desbloquear todavía pero lo más probable es que para el futuro si se pueda desbloquear que mes quién sabe pero bueno por lo pronto ya está apareciendo rondante es quiere decir nada más podemos usar los personajes del mundo de doble monsters para poder pelear contra él y bueno nos trae dos nuevas cartas la primera flecha rompedora de hechizos que puede destruir todas las cartas de magia del adversario siempre y cuando estén boca arriba e infligir 250 daño por cada una de ellas ahora obviamente ahorita dice no pues no es tan guau porque para que tenga cartas de magia boca arriba está un poco difícil pero para contrarrestar los dex péndulos está muy buena también en el futuro cuando tengamos que farmear algún personaje que use péndulos y que nos complique si es que tiene las escalas péndulos esto nos va a ser muy muy útil sigue una buena carta para tener y la última es el caldero del hombre viejo el cual nada más hace un poco de daño o ganar puntos de vida esto si no está tan guau pero bueno siempre les recuerdo que se farmea más por gemas que por las cartas ya que las cartas cada siempre te las van a dar por tres no hay ningún problema pero las gemitas es lo que hace la diferencia entre una persona que farmea y otra que no ahora sí nos pasamos a los dex de farmeo el primero y que voy a considerar el mejor va a ser el de las magas este más que nada es por su aceleración como solo mon moto tiene exodia lo que quieres hacer es terminar lo antes posible el duelo por cierto si no ven las repeticiones a un lado del deck es porque aún no se me spawnea el personaje a nivel 40 pero de todas maneras les dejaré los duelos en la descripción o en un mensaje fijado vale aquí varias formas de formar el deck lo bueno es que ya las las chicas magas ya están reimpresas en una estructura así que con mil gemas aseguras tener por lo menos una copia de ésta y por lo menos una copia de ésta pero sí les recomiendo que por lo menos tengan pues dos copias de valla que es la más barata pero si ya tienen dos copias de choco también es muy muy útil obviamente tienen las tres de cada una mucho mejor porque así aseguras acelerar el deck lo antes posible vale vamos a usar diferentes hadas bueno spellcaster más bien simplemente para poder hacer luego la fusión magicalizada tenemos dos copias de cada una de las otras magas y una copia de kiwi para poder boostear casi nunca lo vamos a usar pero bueno nos da una un material en el cementerio de gratis y bueno más cartas para robar con las varitas del mago te puedes quitar a tus propios monstruos y la fusión magicalizada para poder sacar al mago quinteto y destruirle todo el campo al oponente ojo tiene una carta de trampa que es oblíberate la cual regresa a la mano monstruos pero es una carta de trampa continua entonces si te la activan cuando cae este güey lo que puedes hacer es destruirla con cualquier carta destructiva que tengas no importa cuál sea y debido a que es una carta continua en teoría no debería de activar los puedes poner tifón puedes poner ciclón puedes poner muchas cosas incluso hay una carta n que acaban de reimprimir dispersión de malicia el cual descartas una carta y destruyes todas las cartas de trampa continua boca arriba en el campo entonces una opción free to play para poder destruir ojo aún me hace falta probar eso pero estoy casi seguro que si va a funcionar y bueno turno final aparte de invocar al mago quinteto vamos a invocar a esta junto con doble ataque unido para que tenga más de 10 mil de ataque incluso tal vez no necesiten los dos ataques unidos ya que por ejemplo si dejan a dos de estas o bueno una de estas y una de estas y descartan a esta muy probablemente tengas más de tres mil en campo para cada uno de estas dos y ya tienes seis mil más los cuatro mil clientes de este ya tienes más de diez mil con una sola ataque unido y bueno en el deck no están viendo el pasaje de los tesoros porque generalmente nada más con este güey limpiamos campo y ya está ya este güey práctica directamente sin ninguna preocupación y bueno la otra forma de hacer este deck pero que es un poquito más cara es con doble corriente concentrada en lugar de esto y en lugar de esto para poder bustear a tu mago quinteto a más de diez mil igual si no tienen las dos copias pueden poner nada más una y pongan una carta que pueda aumentar por lo menos mil de ataque extra de todas maneras este güey va a limpiar campo entonces no te debes de preocupar por eso lo malo de este también es que necesitas un poco más de puntos ya que como va a estar atacando con el mago quinteto pues no tendrás ese bono que tendrías con el vasallo así que por eso metemos algunos exits algunos links lo que ustedes tengan simplemente es para una invocación extra para tener esos puntitos extras vale como habilidad tenemos robar sentido tierra la verdad es que puede ser cualquier robar sentido o incluso aumento de vida alfa o incluso robo del destino lo que ustedes quieran cualquier habilidad es útil yo estoy poniendo robar sentido tierra para poder formar un poco más de habilidades y pues me va a asegurar robar a la valla el cual me va a asegurar robar otra cosa también tengo esta ojo aquí puede quitar esta para asegurar si o si vaya en todo caso pero bueno tengo tres vallas así que es que seguro que sí lo voy a sacar y nos pasamos al segundo deck igual habilidad puede ser la que ustedes deseen y este es el deck de las lunaluz igual no es tan barato pero yo sé que muchas personas lo van a tener lo bueno es que ahora nada más necesitamos una sola copia de la marta y dos copias de esta incluso se podría hacer con uno pero de preferencia tener dos vale el objetivo es invocar a esta la cual no puede ser seleccionada entonces si podemos estar más turnos ojo lo malo va a ser exodia y también tiene un monstruo que podría destruir a todos los monstruos sin seleccionar pero es muy difícil que suceda a sus tiros de moneda y bueno tenemos para acelerar tenemos para bustearnos aún más ataque tenemos para reducir el ataque al oponente y tenemos para quitarle cartas de magia trampa y nuestras aceleraciones principalmente van a ser los formaciones de fuego ten que así que si les recomiendo tener por lo menos dos copias de esta esto es lo que lo hace más caro al deck pero bueno en caso de que no tengan copias de esta pueden meterle el baile de reencarnación una luz lo cual te va a acelerar dos cartas en lugar de una entonces es una mejor aceleración pero pues obviamente es muy lenta y depende de tener un monstruo en el campo vale turno final vasallo pasa que secreto para atacar directamente ataque unido para que le aumentes todo lo que tengas generalmente vas a tener dos monstruos en campo y ya con eso la vas a poder hacer igual boosteas a tus monstruos para que tengan más de 10 mil y bueno las flechas es lo mismo que un tifón y cualquier otra cosa como oblíberate lo va a activar hasta que sea la battle phase tú puedes activar esta cosa y ya con eso evitas que te active oblíberate y ya el vasallo está seguro de poder atacar pero bueno igual puede ser sustituido por cualquier carta que destruya cartas de magia y trampa y listo en caso de necesitar un poco más de puntos les dejo un poco de links o lo que quieran poner en el extra deck vale y esos son los dos mejores decks de farmeos que hay por el momento díganme ustedes en los comentarios cuál están usando por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye